Venga Run One Hazte Clion en el mic El mas hardcore El mas pesado Wah Lo primero es lo primero, conmigo no hay falla Listo estoy porque yo siempre voy la talla No doy paso para atrás en la batalla A mis enemigos a lo que siempre estallan Con mi triunfa la libertad y estas medallas No se te ocurra mirarme hacia abajo Porque de todo yo siempre soy el que la marco Nadie puede hacerme enfrente estando en este estado Mucho mas hardcore, mucho mas pesado Puedes llamarme Aztec el Super Saiyan legendario Wah En mi mente no existe el limite que me detenga Y bismenta siempre yo las cumplo aunque perros se opongan Y si tienes las agallas tu me puedes enfrentar Aunque ante ti esta la fuerza de este gran titan No te metas en mi camino si no quieres salir aplastado La cosa esta en conectar el push mejor Destrasar en combate ser siempre el mejor En la cima estan los grandes pero arriba del todo Siempre te estará León A mi ya no me puedes parar Yo siempre la voy a clavar Yo siempre la voy a clavar Pero si tu quisieras pasar Pues me vas a tener que matar Pues un soldado de guerra soy La vida yo te arranco Desde antes era yo, ahora yo y siempre yo Debes aprender que esta es la clave del éxito El poder es lo que me motiva a poder completar sueños Y la motivación es siempre el motor de este gran muslo Debes entender que si antes estuviste abajo Es momento de dar ese paso y romper tus logros Y tal vez algún dia seas un campeon tal cual yo A mi ya no me puedes parar Pero si tu quisieras pasar Pues me vas a tener que matar Pues un soldado de guerra soy La vida yo te arranco hoy Y que onda compas como estan? Pues espero que les haya gustado el video La verdad es que me gustaría que lo apoyaron con un like si te gusto Espero que esto sea el principio de algo grande No pleneo ser un super rapero ni nada de eso Pero bueno al menos puedo expresarme de alguna manera Y creo que con rap lo he logrado Muchas veces no sabía como expresar todo lo que siento Y esto simplemente se me ocurrió un día De hecho el video o la canción ya la había subido a mi canal De hecho la base no me pertenece Igual esta en la parte de la descripción de donde lo saque Pero este así que darle créditos Y bueno nada simplemente quería hacerle un pequeño videoclip Salió así bueno no improvisado ya lo había pensado Pero bueno no tengo donde grabarlo Así que dije bueno voy a aprovechar la noche Y voy a sacarlo Espero que les haya gustado Por favor si es así por favor ya saben que pueden dejar su like Suscribirse y comentar que les pareció Y sugerencias Sugerencias siempre son aceptables Aunque bueno estos son blogs para mi por así decirlo Son cosas personales Que me gusta compartir en mi canal Así que si te gusto por favor apóyame Y si no puedes simplemente Esperar la siguiente video de reacción Yo soy Astaglion Y nos vemos en el siguiente video No seas suscrito Suscríbete Y sigue mis redes sociales Nos vemos Bye Bye